Y en la ciudadela habitacional siglo XXI de la Comuna Occidental de Florencia se llevó a cabo un operativo de recuperación del espacio público. Allí un establecimiento comercial que no cumplía con la normatividad vigente fue cerrado por las autoridades administrativas. Efectivamente estamos haciendo un operativo en recuperación del espacio público en la Comuna Occidental, especialmente en el barrio La Ciudadela, brindándole igualdad a todas las personas comerciantes que utilizan el espacio público. Aquí la ley es para todos. Estamos llegando con todo el equipo operativo de espacio público y la Secretaría de Gobierno, midiendo, mostrándoles a la comunidad el camino que deben de tener para poder obtener todos los documentos necesarios y de esa manera poder laborar sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos que hacer grande a Florencia entre todos, aportando al municipio, defendiendo los derechos fundamentales, pero sobre todo protegiendo los derechos colectivos de la ciudadanía floreciana. Se notifica, se les brinda pedagogía, socialización de la utilización del espacio público, se les brinda unos términos establecidos para que ellos se acerquen a la oficina de tributos de la Alcaldía Municipal y que de esa manera cancelen el uso del espacio público o, de manera contundente, no utilicen más el espacio público porque está afectando derechos colectivos de la comunidad.